Y siguen los éxitos No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Y de ti me enamoré y te creí Pero fallaste justo a tiempo me salí Yo no sé qué me pasó cuando te vi Y no sé por qué en tus brazos me perdí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó ya estás con ella sola Estoy gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó ya estás con ella sola Estoy gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y esto se va para Máximo Cerdán, Grajales y Puebla Con ritmo y sabor Y esto se va para Máximo Cerdán, Grajales y Puebla Y esto se va para Máximo Cerdán, Grajales y Puebla No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Y de ti me enamoré y te creí Pero fallaste justo a tiempo me salí Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me perdí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó ya estás con ella sola Estoy gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó ya estás con ella sola Estoy gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y este ritmo se va Música Música